¿Qué te ofrezco si estamos iguales? Si me sobra no más el querer En pobreza no somos rivales Si pobres nacimos, qué suerte tan cruel De esta vida no más lo que queda Es amarnos y pasarla bien El dinero que siga rodando Y aquel que lo tenga, que lo cuide bien Por ser pobre no voy a culparme La riqueza no pude tener Hoy te ofrezco no más lo que puedo Tal vez juntos la pasemos bien Se amanece mi Dios para todos No dejemos el tiempo perder Ya lo sabes, chatita querida Sobre aviso no te hace engañar Si tú quieres te estoy esperando Que yo desde cuando me quiero casar Por ser pobre no voy a culparme La riqueza no pude tener Hoy te ofrezco no más lo que puedo Tal vez juntos la pasemos bien Tal vez juntos la pasemos bien Que amanece mi Dios para todos No dejemos el tiempo perder No dejemos el tiempo perder Gracias por ver el tiempo